Bueno Santiago, en primer lugar te queremos dar la bienvenida y agradecerte por estar participando de la entrevista de BocaFam. Ahora te van a pasar a preguntarle los hinchas, los chicos te van a hacer sus preguntas. Mi pregunta es muy de hincha, por decirlo de una forma. Sobre todo vos que jugaste en Inglaterra, jugaste en España, pero ¿qué se siente salir a la bombonera llena? No, bueno, primero, en primer lugar, como la pasión del hincha argentino ya es muy difícil encontrar en el mundo, por lo menos en los países que yo estuve. Y al tratarse de Boca y de este estadio, de la bombonera, creo que la pasión se nota mucho aún más.